Voy a explicaros cómo tenéis que exportar vuestro objeto y las partes que lo componen para que lo reconozca la realidad aumentada, las texturas y las animaciones. Bien, yo he cogido el trabajo de uno de vuestros compañeros y me lo he aislado, lo he cambiado de capa y he dejado en otra capa los dummies, las cámaras, el ciclorama, las luces y aquí he traído solamente el objeto. Bien, primero saber que esto, que son curvas, no las va a reconocer el software creator de la realidad aumentada. Así que, a ver, vamos a seleccionarlas y las vamos a convertir en Maya. A ver, ahí están todas, escapar, muy bien, y decimos objeto, convertir a Maya a partir de curva. Bien, el color que nos va a salir al exportar va a ser el que aparece aquí en la pestaña de materiales cuando señalemos el material correspondiente a cada uno, en este caso vamos a centrarnos en este. Aquí abajo, veis, en el panel vista tenemos color. Este color será el que saque por la realidad aumentada. Lo ideal es subirlo a tope, a tope de blanco, y si es textura no cambiarlo. Si alguno de estos, por ejemplo, este es transparente, la transparencia no nos la va a sacar la realidad aumentada. Vamos a ponerle un ligero tono amarillo, aunque no sea lo suyo, pero lo vamos a dejar así. Pues este es el color que saldrá en la realidad aumentada. No habría que tocar nada más, salvo en el caso de las texturas. Aquí vamos a hacer una falsa textura de granito para que haga un poquito de efecto metalizado. Entonces lo primero es que tenemos que crearle un UV map, un mapa de despliegue para que la textura vaya al sitio. Normalmente vosotros, la mayoría de vosotros lo tenéis bien porque ya lo habéis hecho para adaptar una textura de madera a una tabla o cosas así. Pero en este caso no lo tenemos hecho, así que rápidamente nos vamos a VD, UV Editing y a ver para que se nos acerque, verlo seleccionado. Muy bien, vamos a poner esto para verlo en material así y guiarnos un poco y tenemos que exportar este. Pasamos al modo edición, seleccionamos todo y decimos proyección UV inteligente para curarnos en salud. Y ahí tenemos este, muy bien, vamos a hacer lo mismo con este. Modo edición, seleccionar todo, proyección UV inteligente, aceptamos lo que hay. De nuevo, vaya, tiene muchos estos. Modo edición, seleccionar todo, proyección UV inteligente y aceptamos. Y por último, este de aquí, Dios mío, modo edición, seleccionar todo, proyección UV inteligente, aceptar. Ya tienen todos, volvemos al modo objeto y pasamos a por defecto, la vistión por defecto. Ya tienen todos mapa UV, lo podemos ver aquí efectivamente que acabamos de crear uno y así se nos exportará. Ya os digo que la mayoría de vosotros en la parte de la textura ya lo tenéis hecho. Bien, seleccionamos esta textura, nos vamos a la pestaña de texturas y pasamos al modo render interno. No os asustéis de todos los colores extraños que salen y aquí le damos a este botón para activar el modo interno. Y ya no hay que hacer mucho más nada. Nos venimos aquí, que es la textura, y le decimos nueva. Venimos aquí a imagen y abrimos el archivo. Tenemos aquí una textura preparada y abrimos la imagen. Y como veis, pues bueno, ya se empieza ahí a ver un poco. Una vez hecho esto, como es un material compartido con todos, aunque no lo esté visualizando, va a salir en todos. O así debiera ser. Pasamos al modo cycles y aquí en superficie le damos a usar nodos y todo vuelve a la normalidad. No obstante, por si acaso, haced todo esto a partir de una copia del documento, por si acaso fastidiamos algo. Perdón, y ya seleccionamos todo con A. Ya sabéis que apretando la letra A se nos selecciona o deselecciona todo. Seleccionamos todo, bueno, todo lo que forme parte del objeto. Por ahí nos hemos dejado alguna, por aquí creo que alguna línea sin convertir en malla, así que no va a aparecer en la exportación, pero por no hacer este tutorial más largo ni más farragoso, que salga lo que salga. Y nos vamos a archivo, una vez seleccionado, nos vamos a archivo, exportar y elegimos FBX, que es un archivo estándar para videojuegos y todo este tipo de cosas. Y aquí en los ajustes, aquí en principal, activamos objeto seleccionado para que solo nos exporte lo que hemos seleccionado y no las cámaras, el ciclorama y todo lo que está por ahí escondido. Y aquí en principal activamos malla, porque es solamente lo que queremos exportar. En geometría y en esqueletos no tocamos nada. Y en animación desactivamos estas dos casillas, clips a en L y todas las acciones. Porque este archivo que vamos a exportar contiene una pequeña animación. Entonces le damos nombre, yo voy a hacer que machaque este y le decimos exportar FBX. Muy bien, entonces nos vamos, abrimos el programa de FBX, nos venimos aquí a proyectos. Bueno, antes de continuar deciros que tenéis que dejar, lo ideal es que dejéis en el escritorio, el archivo este FBX, a ver, por aquí yo lo tengo por aquí abajo, el archivo FBX y también la textura. La textura la tenemos que dejar mejor en el escritorio para que el programa lo vea. Si no, a veces da problemas porque no encuentra el directorio y parece que no reaccione. Y nada, abrimos un nuevo proyecto. Le damos nombre al proyecto. Lámpara año 60, una pequeña descripción y aquí le metemos un avatar, digamos. Yo ya he preparado aquí un pequeño render que si todo funciona bien, luego sirve además para buscarlo con la cámara. Le decimos siguiente y ya tenemos nuestro proyecto, nuestro primer proyecto. Abrimos una nueva ficha. Introducimos el título de la ficha. En este caso yo voy a ponerle 3D animación, que es lo que es. Vamos a meter una animación en 3D, bueno, y luego podríamos meter más cosas. Un comentario y siguiente. Y nos exige que elijamos el tipo de disparador, lo que va a disparar el evento, el mostrar la imagen 3D. Y bueno, tenemos geolocalización, un evento que es como para hacer un botón. Vamos a elegir marcador, que es lo que queremos, que como sabéis es una imagen que reconoce el dispositivo móvil. Siguiente. Le damos, buscamos la imagen disparadora que nos habremos creado. Yo he creado esta, vosotros ya veis la que sea. Y siguiente. Y aquí nos muestra la zona de seguridad y el marcador. Ahora, como veis, es todo muy sencillo. Le decimos añadir y añadimos un nuevo elemento. A este disparador, ¿de acuerdo? Podemos elegir entre una imagen, que puede tener transparencia, si es un PNG con canal alfa, un texto, un vídeo, que también puede tener efectos de transparencia si utilizamos el verde croma, un archivo 3D, que es el que vamos a usar, o un enlace. Seleccionamos archivo 3D y siguiente. Y ya lo tenemos aquí, veis, aquí dándole una vez, es donde vamos a buscar nuestro archivo FBX. Estos son modelos 3D de la comunidad que ha ido subiendo y que, bueno, podríamos coger, pero queremos el nuestro. Le damos a importar, lo buscamos, el FBX, abrimos y ahí lo tenemos con la textura que ya se ve. Le damos a voltear, las veces que sea necesario, hasta que se ponga bien, ahí está, incluso a girar si lo necesitamos, y hasta que se nos ponga bien, y ahí lo tenemos pues razonablemente parecido a lo que habíamos hecho. Esto era transparente, pero habíamos dado un color así amarillito para diferenciarlo, y esto tenía un color metalizado, pero como esto no admite reflejos ni cosas muy sofisticadas, porque estamos limitados a la potencia de procesamiento del móvil, pues así quedaría este. Le damos a siguiente y le tenemos que poner un título, pues eso, pues lámpara y una descripción de nuevo y siguiente. Aquí se espera un poquito y nos va a mostrar el resultado final en... Aquí lo tenemos. Y esto, si le damos aquí para que se nos despliegue, como veis, reconoce que tiene una animación. Podemos seleccionar que se anime una vez o que esté en bucle, vamos a dejarlo en bucle, damos a play, veis, y ahí está, que se mueve, lo único que hace es que bascula, ahora se espera un poquito y vuelve al sitio. Ah, ¿podemos trabajar con ella mientras está trabajando? No, creo que tengo que pararla. Vaya, tendré que darle a pausa. Vaya, ahora no me deja. Ah, vale, sí, vale, ahora. Aquí, como veis, podemos moverlo hacia un lado, ¿vale? A derecha, izquierda, adelante, atrás, o así, arriba y abajo. La verdad es que ha quedado bastante bien. O podemos incluso girarlo. Y podemos hasta escalarlo. Podemos así escalarlo, así para que sea grande. Y, pues claro, aquí en este caso tendremos que resituarlo en el sitio. ¿De acuerdo? Y, bueno, aquí podríamos ir metiendo más elementos y demás. Una vez lo tenemos, salimos, esto es cerrarlo, si queremos abrirlo le damos aquí, es muy sencillo. Volvemos aquí al proyecto y podríamos añadir a este mismo proyecto que ya lo haremos otra ficha con una imagen con las medidas. O con un vídeo que se muestre en un disparador que tenga el primer fotograma del vídeo, para que dé la sensación que cobra vida. Y esto, para que lo veamos, tenemos que decir publicar. Le damos aquí a publicar. Se pone a hacerlo y a enviarlo a la plataforma. Muy bien. Y aquí tenemos, le ponemos, voy a poner arte, algunas etiquetas. Le decimos guardar. Y en búsqueda por imagen, le podemos poner una imagen para que lo busque. Yo metería la del avatar. No sé si funcionará, habría que comprobarlo. Algunas imágenes se le atragantan. Pero bueno, ya hemos subido esto. Y con esto lo podremos buscar en el móvil. O buscando el nombre vuestro, el que hayáis puesto. O el nombre del título. De cualquiera de esas maneras nos lo va a encontrar. Pero bueno, por búsqueda por imagen puede encontrarlo. Cuidado que a veces se marea y reconoce otras cosas y te manda a otros sitios. Le decimos descargar, porque cuando compartimos, pues bueno, nos desaparece el proyecto. Nos lo podemos descargar en cualquier momento, pero habría que buscarlo. Entonces le damos a descargar y así ya lo tenemos para reeditarlo. Y esto ya está funcionando. En el móvil lo buscaríamos, ya os he dicho. Con el avatar, a ver si hay suerte, reconociéndolo con la cámara. O buscando por las etiquetas o como nosotros digamos. Y lo apuntaríamos a él y veríamos en 3D cómo se nos monta la capa de realidad aumentada sobre la realidad. Y nada, espero que esto sirva de ayuda. Y nada, espero que esto sirva. Gracias.